...de la Buck Lane, llegará... ¡Revisamos las compras! ¿Y tal que partice el bono solidario? ¿Cómo se llamaba el equipo de SAG en el 2 contra 2? ¡Alguien me diga! ¡Bienvenidos al abismo de los lamentos! ¡Ah! ¡Llámate tú de SAG! ¡Gracias, gracias Pablo! ¡Gracias Orlando! ¡Gracias, gracias! ¡No me acordaba, no me acordaba! Bueno, compras similares igual ¡Ahí está Pablo Botopo! ¡Lita Alessio! ¡Arranca 1800 para... para SAG! ¡Todos esos son Orlando! Estoy obitrado siempre apoyando ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sigue la acción! ¡Vamos a ver! ¡Dos minions para cada una! ¡Así que se la están agarrando con calma! ¡Se la están agarrando con calma! ¡No hay apuro! ¡No hay apuro! ¡Está en el men event de la noche! ¡El tercer sería en el linaje del dueño... del dueño vitrado! ¡Ahí se están dando! ¡Se están dando! ¡Y no consejos! ¡Vamos a cambiar la pantalla para que tenga tamaño completo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya! ¡Ahora sí ya estamos rápidamente gente! ¡Se están farmeando Lethal! ¡Farmeando desde allá! ¡Desde la jungla! ¡Oh! ¡Kaelin! 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 ¡Se pega de la jungla! ¡Pega más duro! ¡Me digo! ¡De los arbustos! ¡Pega más duro! ¡Vaya sigue farmeando Lethal! ¡Con todo! ¡Ventaja para Lethal en daño! ¡Las plumas de Shaya! ¡Las plumas de Lethal ahora están tiradas por todo! ¡Oh! ¡Abismo lo lamento! ¡Está a nivel 6 para cada uno! ¡Lita le va de un toque a la torre! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sigue pokeando! ¡Regresa el pokeo Zack! ¡Ahí le da otro! ¡Uy! ¡A mitad de vida! ¡Oh! 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 ¡Problemas! ¡Problemas! ¡Problemas para Zack! ¡Sintió las plumas! ¡Las plumas de Lethal las sintió Zack! ¡Vamos a ver! ¡Sigue, sigue Lethal! ¡Ahora empieza el farameo! ¡Vamos a revisar! ¡Cómo están! ¡17 minions para Samira! ¡14! ¡¿A dónde? ¡Tirolita la pluma! ¡Ya! ¡Primera sangre! ¡Pablo está en carrera de llevarse los hombres! ¡Pablo está en carrera de llevarse los hombres! ¡Vamos a ver! ¡Se cura Lethal! ¡No busca! ¡Bueno, tienes que ir a buscar! ¡Ve a la segunda torre a buscar la ejecución! ¡Bueno! ¡Le quedan dominion! ¡Aprovecha! ¡No! ¡No te vayas Lethal! ¡Busca la ejecución! ¡No! 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 ¡Muchachos! ¡No! No. El día que ellos jueguen Aran voy a hacer lo mismo ¡Y gasta el flash Lethal! ¿Qué pasó Lethal? ¡Y no usa la... ¡Sale la sanación Lethal! ¡Pero qué es esto! Tengo que hablar con Lethal Pequeños detalles Saca la primera sangre Desaprovecha la oportunidad de la ejecución Podía regalar la sangre si quería Pero ya tenía ventaja de ítem Iba a comprar Prefirió quedarse Ahora va a estar acusado bajo la torre Así le pasó a Marvin contra Killer Igualito Así le pasó a José As Contra Oscar Le saca la primera sangre No busca la ejecución Prefiere quedarse ahí No pudo No pudo aguantar más Ahora seguimos Quitamos ahí las estadísticas Se puso en la parte baja de la pantalla Le pega la torre Eso es lo que decimos Lethalty No buscó la ejecución Ahora está allá Farmeando Lo sigue pokeando Tiene de ventaja de ítem Que dolor de cabeza Oye Sigue Lethal Sigue Lethal Sigue pegándole a los Minions Otro más Uy uy Vamos a ver Oscar retrocede Ya la ventaja de Minion 1 A favor de Samira Todo iba bien para Lidl Pero bueno Una adición equivocada Cambia el rumbo de todo Allá se acerca Zack Ahora sí Lethal aprovecha la sanación Que busque la siguiente Sube de nivel Lethal la sanación Que está allá Oye Oye Chacho Ahora será así Vamos a ver Vamos a ver cómo responde Le pokea a Samira Dolor de cabeza Ahora sí Se cobro Falla Uy lo dejó Se salvó Lethal Se salvó Lethal Se salvó Lethal Mira se lo podía llevar Lethal pero le hubieras dado Pega la sac Está un tiro Está un tiro Lethal De caer Está un tiro Lethal Pero con un nivel 10 Ya va a demorar mucho más En reaparecer Tenía que haberse dejado En auge Le pega a la distancia Tenía que haber buscado Dejarse matar hace rato Buscar la ejecución Pero ya estaré para eso Le puede costar a Lethal Le puede costar a Lethal Ese pequeño detalle Samir y gozak Pegándole la torre Lethal que no puede reaccionar Porque cuando reacciona Se lo van a llevar Ignite Le tira todo Y la torre Se lo llevó Exterminados Arena pequeña calma Sole y Minions en arena Sole y Minions No pasa nada Viene la oleada de Lethal Que los Minions No van a tumbar la torre Zack Todo o nada Buena decisión Buscó el GG Lethal respondió Ignite La torre Ahora viene Lethal Tiene que salir a defenderse Muy buen trabajo Qué locura Decisiones Ahora Lethal Tiene que defender Tiene que mantener a Raya Tiene que mantener a Raya Zack Dos kills para Lethal Ventaja Bueno ya creo que sí Hay ventaja para Lethal Vamos a revisar las compras Fuerza del viento para Lethal Arco escudo inmortal para Zack Zack puede ir contando Buscar la torre Pues un poco Poco preocupante Ahí se curan los dos Lethal ahora sí Aprovecha la ventaja Uy busca la torre Lethal Vamos a ver Aquí se puede definir esto Se lo llevó Samira Ahí va a ser GG Va a ser GG Ahora sí Ya no hay más nada que decir Ah Se pone Zack a jugar ¿Qué es esto? Esto es lo que enseña el dojo Huitrago Eso Se lo llevó Ahí mandan salud Para Bum Bum Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tá Se acabó Se acabó 生 SCOTT